Apareciste así Y fue el destino que nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se enseñó En otro rostro me dijiste que estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Quédate Hoy no te me vayas Como hoy es Stay with me Sayan Te fuiste aquella